Sí, vamos a dar la bienvenida, porque yo creo que es la primera sesión en español que hacemos en la conferencia anual de GIS-2. Quizá una de las primeras sesiones o temas que podemos tratar al final es cómo llamamos a dicha esto en castellano. Igual hasta podemos votar español, igual hasta podemos votar también. Yo voy a decir de GIS-2, pero cada uno lo dice de una manera. No es la primera vez que hay una sesión de la región, pero el año pasado fue en inglés, o hace dos años creo que fue en inglés. Es que el año pasado está borrado de la vida de todos un poco, pero bueno, se me olvida. Entonces nada, simplemente dar la bienvenida. El motivo de hacer una sesión en español es que estamos viendo que es un momento muy motivante para nosotros ver cómo hay demanda de GIS en América Latina y cada vez más. Debido a, o para responder a iniciativas de salud de respuesta a la pandemia, pero también por otros proyectos. Y lo vamos a ver hoy en la sesión con distintos ejemplos, que no es solo COVID y no es todo nuevo. Hay iniciativas que llevan mucho tiempo. Simplemente ahora, al estar cogiendo más cuerpo, pues lo abonamos todo. Y le estamos intentando dar más apoyo y un esfuerzo por parte de la universidad. Estamos poniendo esfuerzos en traducciones, esfuerzos en seminarios, esfuerzos en difusión, en apoyar a los países, en escuchar. Y bueno, parte de eso es esta sesión. Estamos muy contentos de tenerla y de que hayan podido venir todos. Y bueno, de la manera que lo vamos a organizar era un poco miscelánea. Y al final hemos pensado, porque era una oportunidad muy buena, ¿no? Tener aquí a toda la gente de la comunidad de GIS de habla hispana y con conocimiento en la región de América Latina y Caribe. Entonces, bueno, primero va a abrir marco con una presentación de qué está haciendo o qué hay, qué proyectos hay de GIS, de HIS2, en América Latina, en los cuales la universidad está involucrada. Cuáles están en frase exploratoria, para que veáis por qué nos referimos a que está habiendo mucho interés, momentum. Luego veremos una presentación de un caso práctico de Perú, que de nuevo, a través de Paz y el Ministerio o la Dirección de Salud de Trujillo, en Perú, tienen un proyecto muy bonito de detección precoz de cáncer de mamá, que ya se ha compartido alguna vez. Para aquellos que lo hayan visto, nos repetimos, pero creo que vale la pena verlo una y otra vez, porque es una maravilla. Y luego, por último, hemos invitado a Daniel Ochoi a hablar un poco más genérico sobre las oportunidades y retos del software libre en América Latina actualmente. Entonces, no voy a extenderme más. Creo que podemos dar paso a Marco. Lo que tengo que decir, que no se me olvide, vamos a dejar las preguntas en bloque para el final, porque también vamos a hacer un esfuerzo de transcribirlas en la comunidad de práctica y las que no nos dé tiempo a contestar, las contestaremos allí. Entonces, es más fácil también, para grabar la sesión y para luego procesar las preguntas, hacerlas todas en bloque. Con lo cual, al final, será un poco de foro, discusión y preguntas sobre las presentaciones. Vamos a improvisar sobre la marcha y a ver cómo nos sale. Eso, ¿me dejo algo? Sí, una cosita nada más. Simplemente importante que, si bien queremos preguntas acerca de las presentaciones, también queremos cualquier tipo de pregunta en general que tengan sobre DHS-DOS, sobre la comunidad, sobre la implementación o sobre cualquier cosa que desean hablar. La idea es abrir el foro y que sea un poquito de ustedes, así que por favor, no tengan miedo de preguntar lo que se les ocurra, ¿ok? Correcto. Y con esto sí, vamos con Marco. Gracias, Marco. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Bueno, esta breve presentación la hemos denominado Abriendo nuevos caminos en la era de salud digital, DHS-DOS. Vamos a hablar sobre implementaciones nacionales que tenemos en Guatemala, Colombia, Surinam, y también los proyectos potenciales como Ecuador, Guinea Ecuatorial, algunas implementaciones regionales como la OPS, los indicadores básicos de salud, ESAVI y vigilancia de salud pública, que son proyectos potenciales también. Un proyecto también potencial que hay con la CDC, con CARPA, y algo de malaria con Honduras, Panamá, Haití, y pues algunas implementaciones de ONGs locales en Colombia. Bueno, esta es la agenda, como les decía, esto es lo que vamos a hablar. Bueno, inicialmente, pues queremos comentarles que en este año se han hecho dos webinars en español, uno que era de kit de herramientas para vacunación y otro de introducción de ADHS-DOS para la toma de decisiones. Ahí, como mencionaba Marta, presentamos también algunas experiencias, ¿no? Esto es de lo que se está moviendo a nivel de webinars y academias. Las academias en español, pues están siendo organizadas por Juan Manuel, Alice, Enzo y yo. También han participado Manu, Ana María también, como expositores, digamos, para apoyo en estas academias. La primera academia que tuvimos fue la de Fundamentos, que fue una mezcla de una introducción y repaso de fundamentos. Se hizo un repaso de dos días, ampliando a una introducción, finalmente se dictaron cinco días. La idea era que fuera muy práctica, que los participantes pudieran hacer sus ejercicios. Y pues la idea es que esta de Fundamentos pudiera dar las bases para que luego participaran en la Academia de Adaptación de Paquetes de la OMS. Y finalmente podamos atender la Academia de Uso de la Información, que se va a realizar en el mes de julio. Bueno, para la siguiente academia que hicimos fue la adaptación de paquetes de OMS. Se usó el programa de COVID como ejemplo. Y pues en esta los participantes simularon didácticamente la adaptación del paquete COVAC a los requisitos establecidos por un país ficticio. Y pues en el mes de julio tenemos, como les decía, la Academia de Uso de la Información, donde vamos a ver analíticas, visualización de datos y calidad de los datos. Este está disponible para el proyecto de DSME, que es el proyecto de eliminación de malaria. Pero pues, bueno, están invitados, digamos, los que tengan conocimientos previos en la herramienta. Y los participantes, pues podrán profundizar en los indicadores y visualizaciones. Y pues, como les decía, está programada para el mes de julio. Bueno, entonces empezamos con lo, digamos, con lo que se está trabajando actualmente. Bueno, pues estamos haciendo una implementación en Surinam para el proyecto de vacunación de COVID. Pues a pesar de que Surinam, digamos que es un país de, hablan neerlandés, Dutch, y hablan inglés. Pero digamos que por, que se encuentra en nuestra zona horaria, estamos apoyándolo. Estamos trabajando en este proyecto con el equipo global. Está Surajit y estoy, está Enzo, estoy yo. Bueno, estamos participando todos en el apoyo a este proyecto. Ellos, digamos que inicialmente tenían formularios en Google y en Excel. Tenían un formulario de pre-registro, donde registraban una información demográfica y luego pasaban a una información de vacunación que se manejaba en Excel. Anteriormente, en el país existió una implementación de malaria con DHS2. Se estuvo revisando, pero digamos, toda la parte de unidades organizativas, o sea, las que usaban y las que necesitábamos nosotros para vacunación no eran compatibles. Cosas como estas. Y finalmente, pues se decidió hacer una nueva instancia. La idea es que inicialmente pudieron trabajar con datos agregados y luego pasar al registro diario de... ... Actualmente, tenían alrededor de unos 40 en este... La Secretaría de Salud de Popayán. Ellos están trabajando en indicadores básicos de salud, indicadores de vigilancia epidemiológica, atención primaria en salud para COVID. Digamos, de los avances que se tuvo, yo estuve apoyando esta... ¿Me escuchan? Sí, estuve apoyando esta implementación hasta el mes de diciembre. Pues se hizo una transferencia de conocimiento con estas academias y ahorita hay ingenieros que están soportando esta aplicación. Bueno. Con respecto a ONGs locales con las que estamos trabajando en Colombia, por ejemplo, está Sinergias, que tiene un proyecto de atención primaria en salud que está dirigido a población indígena. Como experiencias, digamos, importantes que tuvimos con esta OPS, se desarrolló una app para trabajo offline, porque definitivamente... En términos de la región que ellos estaban es muy... De esta manera, digamos, logramos que ellos, o sea, desde computadores pudieran importar y exportar la información. Aquí hay una captura de la pantalla de la aplicación de exportar, donde pueden escoger el programa y el periodo de tiempo que desean exportar la información. Se pueden descargar, por ejemplo, aquí las entidades, los enrollments y los datos del programa. Y, pues, luego esto se importa a un servidor central, porque realmente para trabajar en línea fue prácticamente imposible. Entonces desarrollamos esta aplicación. Esta fue apoyada, en este caso, por HisColombia. Se trabajó en la región del Baupés, en Mitú. Este es un departamento que queda en límites con Venezuela. Y, bueno, digamos que... Que es una experiencia muy bonita de trabajo en Colombia. En Guatemala... El proyecto que está activo es el proyecto de... Pues, el incártelo de género, mujeres trabajadoras sexuales y... ...privada de la libertad. En este caso, la confidencia es un requisito clave. O sea, se configuró el programa para que solamente, digamos, se pueda compartir cierto tipo de información entre los subreceptores o información. O sea, se tuvieron que desarrollar programas para las de duplicación. Le llaman a ellos de los registros. O sea, quién fue la primera persona que lo atendió y hacer el conteo de esa manera. Por ejemplo, contar cuándo hay un... ...que se puede llamar... ...una persona... O sea, se vuelve al servicio... ...que se puede llamar para... ...para considerarlo como una... ...ama igual de deportes... ...en este caso se usan dispositivos... ...que en este proyecto se está utilizando DHS-II... ...para la fase de eliminación en Honduras, Haití... ...y más recientemente en Panamá. Las configuraciones son... ...basadas en casos, se está utilizando tracker... ...y ahí se utilizan dispositivos móviles... ...para las pruebas de diagnóstico rápido... ...y para el registro de... ...de diagnóstico de prueba rápido... ...y para el tratamiento. Finalmente, pues... ...tenemos información de que Honduras también está trabajando con... ...un... ...el... ...los programas... ...esto ya son, digamos, un proyecto... ...potencial, que es un proyecto con la CDC... ...la idea es que se... ...se desea utilizar... ...DHS-II... ...para indicar... ...un proyecto operacional en emergencias... Es un proyecto regional para facilitar la toma de decisiones en emergencias y situaciones de crisis. Es una solución descentralizada para cada país, lo que se planea, y las bases de datos, o sea, la idea es proveer una base de datos con indicadores estándar para los países que deseen adoptar el paquete, y pues digamos que esos indicadores están como divididos en las siguientes áreas. Los indicadores de epidemiología y vigilancia, por ejemplo, número de pruebas de PCR, prevención y control de infecciones como servicio de lavado de manos disponibles, indicadores de laboratorio como número de pruebas disponibles, salud fronteriza, administración, operaciones de logística, salud y seguridad. En este momento, digamos que ellos están trabajando en toda esta parte de la estandarización de los indicadores, y pues estamos, digamos, en este momento trabajando en el levantamiento de requerimientos para la futura configuración. Con la Organización Panamericana de la Salud, con la OPS, también estamos, digamos que trabajando en unos proyectos potenciales, está un paquete de eventos adversos, atribuibles a la vacunación, la inmunización. Digamos que es una adaptación al paquete SABI, a las directrices que la OPS va a definir, está destinada a ser utilizada por países sin un registro electrónico de SABI existente. Actualmente nos encontramos en la etapa de definición de los entregables, costos, etc. Entonces, estamos trabajando en esto. Hay otro proyecto que es el de enfermedades prevenibles con vacunas. Lo que se planea en este caso es un almacén de datos regional con datos individuales sobre casos de vigilancia de salud pública. Pues todavía se está trabajando en esto, en las decisiones, aclarando el modelo, digamos, o las reglas, digamos, el workflow y cómo sería la manera de trabajar esto. Y, pues, se trabaja un proyecto también con indicadores básicos de salud, con HisColombia, donde puedes tener una base de datos central donde se migren los indicadores básicos de salud de los países. Vemos que aquí, como experiencia, también se tuvo que desarrollar una herramienta, en este caso se usó Python, para la migración a través de una plantilla de estos indicadores a un contenedor central. Bueno, aquí está la experiencia de indicadores básicos, como les decía, se realizaron alrededor de 20 datasets, 600 indicadores básicos de salud. Y aquí, pues, es un ejemplo de la herramienta, donde se hace un login para registrar las credenciales, para validar las credenciales en VHS-DOS. Finalmente, se escogen el tipo de archivo. Ahí habían dos plantillas, digamos, para indicadores básicos y información demográfica también, y de acuerdo a esas plantillas se subió la información. Bueno, está la parte de Ecuador, también es un proyecto potencial, donde se planea trabajar toda la parte del paquete de vacunación de COVID, eventos adversos, y también posiblemente un sistema de vigilancia epidemiológica. Está Guinea Ecuatorial, pues, Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español. Bueno, digamos que por esas razones también ellos solicitaron el apoyo del equipo global en Oslo, pero, pues, digamos, se nos asignó este proyecto, digamos, estamos apoyándolo, pues, por ser, digamos, el equipo de habla en castellano. Y, bueno, digamos, ellos desean a largo plazo tener DHS-DOS como su sistema principal de información en salud. La idea es que iniciemos por paquete de vacunación. Este proyecto está soportado por Naciones Unidas para el Desarrollo, un proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo UNICEF, y su objetivo es capacitar al personal local para mantener y ejecutar la instancia. Es una implementación pequeña con la que vamos a iniciar de COVID, finalmente son 50 sitios de vacunación, y, pues, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, directamente con el Ministerio de Salud. Bueno, básicamente esto era lo que les queríamos mostrar, fue un repaso rápido de lo que estamos haciendo. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Muchas gracias, Marco. Yo creo que no, que mejor seguimos y, como hemos dicho, pasamos las preguntas al final. Además, como ya hay algunas en el chat que se han ido contestando, otras después, como la comunidad de habla hispana es fuerte, pero aún pequeña, tenemos aquí en esta audiencia casi todas las personas que están detrás de los proyectos que Marco ha estado mencionando. Entonces, tenemos a Ana María, tenemos a Juan Manuel, tenemos a Rubeta. Entonces, bueno, luego vamos a esas preguntas. Con lo cual, ahora ya, Enzo, ¿te parece? Pasamos a... Sí, sí, vamos adelante a la siguiente presentación. Rosa, adelante, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Buenos días, gracias. y esto Karin Karin, ¿estás presente? Bueno, buenos días con todos, como dijo Marta al principio, hoy día vamos a repetir un proyecto, la presentación de un proyecto que estamos desarrollando acá en Perú, en la región La Libertad, en Trujillo, con lo que es para la prevención de cáncer de mama, es un proyecto que teníamos para implementar el seguimiento de los pacientes en los diferentes niveles de atención. Es Karin que quizá está intentando hablar, Karin, te he silenciado porque había mucho ruido, pero dinos si quieres... Karin Buenos días Vale, Karin, no sé, Rosa, Karin, no sé cómo vais a coordinar la presentación, las dos podéis silenciaros y desilenciaros porque sois co-host. Yo diría, Karin, que mientras no sea tu intervención, sí que silencias el micrófono porque se oye un poquito de ruido de fondo. Karin Ya, voy a proseguir esta marca, disculpas. Karin Hola, ¿me escuchan? Karin Sí, Rosa, adelante. Karin Ok, esto, bueno, la red Trujillo es una red de servicios de salud que se ubica en la provincia de Trujillo, región La Libertad, al norte del Perú, es la tercera región más poblada de nuestro país y concentra esta provincia, la provincia de Trujillo, concentra el 50% de la población de la región. Karin Aproximadamente tenemos, pues, un millón 778 pobladores en lo que es la región La Libertad. Karin Nosotros aquí en nuestra red, pues, teníamos una gran problemática. Karin No contábamos con un registro digital para el seguimiento de todas las que hacíamos las prestaciones o las atenciones que hacíamos en control de cáncer, específicamente en MAM. Karin Que nos permitiera ver, ¿no?, desde lo que es la... los tamizajes, el diagnóstico, el estadiaje, el tratamiento, ¿no? Karin Y el control de acuerdo a los diferentes niveles de atención que tenemos en la región. Karin ¿No? Y de allí que con el apoyo de EJAS, de PATI, ¿no?, usando lo que es el DHX2, se creó este proyecto piloto para cáncer de mama en la red de salud Trujillo La Libertad. Karin Vamos a ver ahora lo que es el proceso, la implementación de este proyecto. Karin Entonces, este, primero, nosotros seleccionamos lo que es, este, tuvimos un criterio de selección para los establecimientos porque la red de Trujillo cuenta con 58 establecimientos, actualmente son 65, ya, pero solamente de ellos tuvimos que seleccionar algunos, ¿no?, por lo tanto, tuvimos que tener criterio de selección Karin Dentro de ellos que contaran con personal capacitado para examen clínico de mamas y con personal médico que hiciera, pues, biopsias con aguja fin y que tuvieran la competencia del manejo tecnológico de la información. Karin Luego, esto, igualmente ahí están, tenemos los 14 establecimientos seleccionados que también debían tener acceso a internet y tenían equipamiento, digamos, de equipos de cómputo o acceso, ¿no? Karin Luego, teníamos, teníamos que definir, ¿no?, el contenido de la plataforma para ellos con un equipo de lo que es la, entre la gerencia regional de salud, la red de salud Trujillo, PAD y EJAS, ¿no? Elaborando así de esta manera los indicadores y lo que es la selección de variables que íbamos a usar. Karin Luego creímos con, este, pertinente mejorar el acceso tecnológico con la donación de PAD, eh, se compró routers, cables, access point, conectores, ¿no? Estuvimos tratando de mejorar en estos 14 establecimientos e ir en el norte, lo que es el acceso a internet, que era nuestro, uno de las dificultades que presentábamos en el móvil. Y también, obviamente, se tuvo que contratar lo que es el servicio de hosting para poder esto, tener un espacio de almacenamiento para lo que es una plataforma a través de internet, ¿no? Entonces, esto, luego de haber mejorado el, el, este, el acceso tecnológico en los establecimientos, en los 14 establecimientos, como se está detallando acá, eh, a través de la donación de laptop, tablets para algunos establecimientos, que nos permitiera ya, eh, ingresar en el trabajo ya efectivo de lo que es la plataforma de, 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 de DHSG, ¿no? Como esto, siguiente punto del proceso de implementación, se realiza la capacitación, ¿no? Pues, eh, inicialmente, esta capacitación se consideró que sea presencial, pero visto el contexto de la COVID-19, se reestructuró la metodología de la capacitación y se realiza, pues, en, en manera virtual, ¿no? Teniendo cinco días, programado para cinco días, de los cuales cuatro eran sincrónicos y uno, y un día, este, asincrónico, ¿no? Eh, obviamente, la capacitación, este, es lo responsable, se estuvo a cargo de EJAS, contamos con los recursos del Zoom, la plataforma Moodle para la gestión de aprendizaje, como habla virtual, y DHSG-12 usando la plataforma digital para el acceso al cáncer con el siguiente link, que actualmente, ya como se nos ha transferido, tenemos. Eh, otro, eh, luego, en la segunda etapa de capacitación, este, implementación, perdón, los profesionales capacitados, fueron cinco, considerándose dos, veinticinco, perdón, considerándose dos grupos, un grupo cero, donde estaban, eh, incluidos los que son los responsables, ¿no? del área de, eh, de parte de gerencia regional, de la red, ¿no? Eh, del PAD, y otro segundo grupo, donde ya estaban los profesionales, este, obstetras, ¿no? Los que realizaban el examen clínico, los que realizan el examen clínico de los catorce establecimientos, seleccionados, así como el profesional médico que hacía los, este, las biopsias, y los, eh, profesionales del departamento de anatomopatología de lo que es el Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas. Luego, se validaron los campos de, de las variables de esta plataforma para el proyecto piloto, se procedió a ingresar los datos de los profesionales a, a partir del mes de octubre del, del año pasado, ¿no? Usando las laptops, las cables, ¿no? Para ello, este, los profesionales de estos catorce establecimientos tuvieron, tienen hasta la fecha un, un acompañamiento constante, ¿no? Para resolver algunas dudas o problemas que se puedan presentar en el proceso. Se creó un grupo WhatsApp que nos permite mantenernos en comunicación. De pronto, como son establecimientos de salud, pues no hay un horario fijo, pero igual estamos ahí coordinando. Y, eh, igualmente con Jerez, ahí lo que es Ejas y Par. Eh, como ya se ha hecho la transferencia de la administración, ¿no? Este, la, la red, la parte de, la oficina de informática de la Red de Salud Trujillo recibió, ¿no? la transferencia de lo que es el hosting y del dominio, ¿no? Para ya esto nosotros ejecutar el trabajo directamente. Y bueno, pues de todo ello, de este proceso de implementación, tenemos un buen resultado, que es la implementación de lo que es el registro digital de HG2 para examen clínico de mama en la red de salud Cujillo, en 14 establecimientos y un instituto regional que es el IREN Norte, lo cual cuenta para el uso con laptops o tablets, ¿no? 25 profesionales de la salud capacitados, personal informático capacitado en el uso de la plataforma digital para el registro de las atenciones en los diferentes niveles de atención. Y pues un gusto presentarles aquí lo que es los resultados ya numéricos, ¿no? Tenemos un seguimiento en tiempo real del proceso de atención de las usuarias que ingresan desde el primer nivel de atención hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, en el norte, y actualmente al 18 de junio tenemos 1,091 registros de examen clínico, ¿no? De mama, y continuamos pues con el personal comprometido en todos los niveles de atención para la ejecución de esta plataforma. Dentro de los resultados podemos ver acá algunas diapositivas. Empezamos en el primer nivel, ¿no? De todos los establecimientos se muestran acá en los examen clínicos por meses. Igualmente en el segundo nivel, si esta o alguna de las usuarias presenta alguna anormalidad en el examen clínico de mama, obviamente son referidas al segundo nivel de atención donde también podemos ver este proceso. En el segundo nivel se realiza ecografía de triaje. Si amerita, se le hace el BAP y obviamente el IREN nos presenta los resultados ya psicológicos de estas diopsias por respiración con aguja fin. Luego ya en el seguimiento en sí, aquí podríamos mostrarles fehacientemente que, por ejemplo, lo que ustedes ven acá, que está resaltado con amarillo, tenemos una usuaria que ingresó con examen clínico de mama en el primer nivel de atención por tamizaje, el cual el resultado fue anormal. Se refiere al segundo nivel, un hospital de segundo nivel, donde igualmente se corrobora la normalidad del examen clínico, se le realiza su ecografía, amerita la cual indica realizarse BAP, se le remite la referencia al IREN Norte y nos indica acá que el resultado es un carcinoma. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos ver la trazabilidad de la paciente en el tiempo y para poder tener la información y obviamente poder aplicar lo que son los seguimientos, los tratamientos que le corresponden. Pero obviamente hemos tenido en este proceso limitaciones como son la alta rotación del personal de informática, por la misma situación en la pandemia, lo que nos impedía tener un responsable permanente de lo que es la parte informática. Limitado conocimiento en el uso de las tablets, la aplicación de HG2 Capture no permitía el cambio de fecha y además problemas con sincronización de datos y obviamente también teníamos deficientes registros en algunos establecimientos al inicio, pero ahora actualmente ya estamos en proceso cada vez mejorando eso. También podemos, dentro de ello, resaltar las fortalezas durante la implementación, como es el apoyo técnico para las instalaciones de los equipos, apoyo permanente de la gerencia de salud y compromiso sobre todo de los profesionales capacitados para incorporar este registro digital en sus actividades diarias y poder conocer cómo es el proceso de atención a los diferentes niveles de las usuarias que son captadas en el primer nivel. También mantenemos una comunicación permanente para la resolución de algunas consultas que pudiera haber en el proceso del registro y siempre estamos en comunicación para mantenernos con coordinaciones permanentes. Dentro de nuestras recomendaciones, siempre, eso sí, tenemos que estar permanente en monitoreo y control de la calidad del registro porque siempre puede haber algún momento de la digitación y también estamos en coordinación permanente con el área de informática porque es necesario a veces crear, cuando nos cambian el personal, crear accesos o algunas experiencias en los indicadores que hay que ver. Y contar con una buena red de internet es muy importante porque eso nos permite tener mayor acceso con mucha facilidad y mejor funcionamiento de la plataforma digital. Gracias. No sé si hay alguna pregunta o la dejamos para posterior. Eso sí, gracias. Gracias. Gracias, Rosa. Hay alguna pregunta en el chat, pero aparte creo que la has medio contestado con las slides, pero creo que después puede ser una buena pregunta para abrir la discusión. Es sobre los retos de implementación en América Latina. Pues nada, gracias de nuevo Rosa y todo el equipo de la Agencia Regional de Salud en la red de Trujillo y también de Paz, porque están siempre dispuestos a presentar este proyecto que ya lo hemos visto en alguna ocasión. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Y yo creo que podemos pasar a Daniel. Creo que Enzo, ibas a decir algo. No, 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 para nada, simplemente eso, dejamos la pregunta para el último y sí, vamos a pasar a Daniel que ha estado ahí en muchas de las reuniones que hemos tenido en América Latina últimamente y nosotros hemos estado en una de las reuniones de él y creo que él se presenta solo porque él ya lo conoce mucha gente en la región, pero tanto con su rol, ya sea su rol en PSI, en Recainsa o en Pazhole, siempre ha estado ahí hablando y siempre defendiendo el concepto de open source cuando es necesario, así que estamos muy agradecidos de tenerte aquí en la conferencia hoy, Daniel. Bienvenido. Gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la región en donde se encuentren. Bueno, rápido, mi nombre es Daniel Otzoy, soy especialista en salud digital. Como dijo Enzo, tengo muchos sombreros, actualmente trabajo para John Snow Inc., que es una compañía en los Estados Unidos, en el Centro para Salud Digital. Pero el día de hoy vengo con el sombrero de la Red Centroamericana de Informática en Salud, que es una iniciativa centroamericana. Rápido paso a contarles, que nace en el año 2013, con la intención de apoyar las estrategias nacionales de salud digital y sobre todo generar intercambio de experiencias y buenas prácticas en temas de salud digital, tanto en el sector público como privado. Los objetivos de la Red son, el objetivo general es fortalecer las estrategias nacionales y subnacionales de salud digital en Centroamérica, pero en general en la región de América Latina. Cabe decir que aunque el nombre es Red Centroamericana, ya actualmente hay una cobertura muy grande en toda la región de América Latina, incluyendo otros países que no necesariamente son de habla hispana, como Estados Unidos, Canadá y algunos países en Europa. Y los objetivos específicos son el de fortalecer la gobernanza de salud digital, formar recursos humanos en salud digital y generar espacios de intercambio y producción de conocimiento. Antes de hablar un poco sobre los retos y oportunidades del open source en salud en la región, creo que es importante hacer un repaso de los marcos que orientan todo el trabajo que se está haciendo a nivel de salud digital. Básicamente el primero es la estrategia global de la OMS. Yo creo que todos conocemos la agenda que hasta hace poco era draft y que básicamente tiene tres targets. Uno, enfocarse en el tema político, en ese apoyo a los responsables de los niveles locales, regionales y nacionales para garantizar esa gobernanza necesaria en temas de salud digital. El otro target es los profesionales, específicamente los trabajadores de la salud, para ir cerrando la brecha digital y ir formando esas competencias en términos de salud digital. Y el tercer target, que bueno, es la población a quien todos nos debemos, quienes trabajamos en el sector salud, ¿no? Que es mejorar la salud y el bienestar de las personas, garantizando el acceso universal en salud. En cuanto a la región de las Américas, como sabemos, existe el plan de acción para fortalecer los sistemas de información para la salud o Information System for Health, como se llama, que es una iniciativa que se viene trabajando desde el año 2016 por parte de la Organización Panamericana de la Salud y que tiene cuatro líneas estratégicas. Uno, en cuanto a la gestión y gobernanza de los sistemas. Dos, en cuanto a la gestión de los datos y las tecnologías de información. Tres, en cuanto a la información y gestión del conocimiento. Y cuatro, en cuanto a la innovación, integración y convergencia de las tecnologías. Y finalmente, el año pasado, en el mes de octubre, se lanzan los ocho principios rectores para la transformación del sector salud. Se oficializa este año a través de una reunión en la que se ratifica por los estados miembros la adopción de estos principios como la base para la transformación del sector salud en la región de las Américas. Y dentro de todos estos componentes, hay algunos que están bastante vinculados con el tema de software libre, específicamente lo que tiene que ver con bienes digitales. En cuanto al software de código abierto, en salud digital, en general, pues la verdad es que no hay demasiadas experiencias. Hay que buscar con lupa algunas experiencias nacionales, hay que decirlo así. Uno de los promotores, creo yo, o impulsador del uso de software libre y código abierto a nivel país, ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien también tengo el gusto de trabajar como parte de los consultores de salud digital del banco. Y pues desde hace algún tiempo, a partir de que el banco adopta los principios para el desarrollo digital y dentro de estos hay un principio que impulsa el uso de código abierto, conocimiento abierto, estándares abiertos, que comienza a ser una generación importante de guías y conocimiento. En estos dos documentos tuve el gusto de participar. Primero, una guía que elaboramos para cómo comprar o cómo decidir entre una historia clínica electrónica, ya sea comprada, desarrollada desde cero o adaptada a partir de soluciones de código abierto. Y en época reciente, pues estamos trabajando en Bolivia con un sistema, la definición de un sistema de gestión hospitalario basado en software libre y código abierto, en el cual se plantea la integración de varias soluciones de código abierto para el sistema de información de gestión hospitalaria para implementarse en unos hospitales específicamente construidos en el banco, pero que se pretende luego escalarlo a nivel nacional. Bueno, solo mencionar quizás de la experiencia boliviana es que en mi entender es el único país que mantiene una legislación en la cual las instituciones del Estado están obligadas al uso del software libre como herramientas de trabajo digital, salvo que no se encuentre una solución en el mercado de software libre, se puede usar software propietario. Entonces esto en Bolivia al menos genera una cancha importante para el uso de tecnologías abiertas. Dentro de las soluciones que mi experiencia he conocido en la región está OpenEMR, OpenEMR, que muchos de ustedes conocerán, es una solución para el registro de pacientes, para la gestión de pacientes, sobre todo en entornos ambulatorios o en hospitales de baja complejidad. Este es un licenciamiento GNU-GPL3. Y bueno, la arquitectura base, como sabemos, es PHP, utiliza repositorio MySQL, María DB, y la arquitectura es orientada a la web. Este es tal vez uno de los software más robustos que hay en el mercado en este momento, dado que ha pasado por certificaciones en Estados Unidos para el cumplimiento de HIPAA, que es la ley de protección de datos de pacientes en los Estados Unidos, y que se considera una de las leyes más robustas en ese aspecto. Y se han tenido algunas experiencias menores en América Latina, específicamente en Argentina. Sabemos que han habido algunas implementaciones. Y actualmente se está incluyendo como parte del ecosistema, del sistema de gestión hospitalaria para Bolivia, para el manejo de lo que son la parte de consulta externa y el registro, digamos, primario de las entradas al hospital. Otra solución que se está utilizando en la región de las Américas es OpenMRS, en cuanto a la atención ambulatoria, similar a OpenMR, y en cuanto a hospitalaria, pues está BAMNI, que es una integración de OpenMRS, con otras soluciones como Open ELIS para el tema de laboratorio, DCM4G para el tema de imágenes médicas, y otras soluciones, bueno, integra también Odu para la parte de gestión administrativa financiera de hospitales, pero también son implementaciones a menor escala las que se están realizando. Genu Health es otra de las soluciones. Quizás se ha tenido una apertura bastante importante, dado que es un software creado por una ONG española, entonces, bueno, al final el tema de idioma siempre facilita mucho la penetración de este tipo de tecnologías. Creo que dentro de las experiencias más relevantes que tiene Genu Health está en Argentina, también en el hospital Escuela en Honduras, y se hizo un intento en Jamaica de adoptarlo como el sistema nacional para gestión de hospitales. Lamentablemente, por razones que desconocemos, no progresó la experiencia. Ya los colegas mencionaron, sobre todo Marco, lo que está haciendo en América Latina, obviamente tienen mucho más detalle que yo. Yo, como con mi sombrero de la OPS, pues contar nada más que se está explorando para el tema de eventos adversos de vacunas, el interés de implementación en algunos países que ya se mencionaron. En el caso de Honduras sabemos que ya es una solución que se ha adoptado a nivel nacional para el tema de malaria, VIH y tuberculosis. Se ha intentado escalarlo para otras enfermedades, específicamente para COVID-19 y para vacunas, pero por decisiones más políticas que técnicas, hay que decir, muchas veces no se adoptan las soluciones. En el caso de Paraguay y Bolivia, creo que van a ser dos escenarios interesantes si se logra echar a andar los proyectos, dado que, como mencionaba, Bolivia tiene una legislación de open source que facilita este tipo de adopciones. En el caso de Paraguay, pues es un país en donde hay un trabajo que se ha venido haciendo en la parte de interoperabilidad, en el tema de definir una agenda nacional de salud digital, esto apoyado por el BID. Así que, bueno, son escenarios que se ven como muy, muy interesantes. Otras soluciones que se están usando en el mundo de la salud de América Latina, DCM4G, que yo creo que es lo más usado, ¿no? Sobre todo porque es el, tal vez el middleware más robusto y popular para el manejo de imágenes clínicas digitales. Cabe decirte que, aunque hay soluciones propietarias, el uso de DCM4G es muy común, inclusive en soluciones propietarias. De hecho, esto, como decimos, está creciendo. Hay varios apoyos que se están haciendo desde organismos internacionales para promover su uso, tomando en cuenta la experiencia y las bondades que se tiene. El ODK se ha utilizado mucho para temas de encuestas y estudios de sedimentos de cohortes y estudios de campo. SORMAS, hay algunas experiencias con algunas enfermedades en Argentina, vigilancia comunitaria específicamente. Comper, creo que es el principal competidor de DHEA, de estudio en la región de las Américas, por el posicionamiento que ya tiene en algunos países, como el caso de Guatemala, a través de la experiencia que se tiene a nivel comunitario, o en Haití, para el uso en no solo salud, sino otras áreas. Y Open Clínica, que se utiliza muchísimo para la parte de estudios clínicos. Yo en particular he visto su implementación en Nicaragua y Perú. Conclusiones, bueno, no hay mucha experiencia realmente en Latinoamérica. Si vemos, por ejemplo, las soluciones de Open Source para la industria, obviamente la adopción de software libre es mucho más grande. Para el tema específico de salud y salud pública en general, la mayoría de países han optado por hacer desarrollos en casa, eso es la realidad. Y de alguna forma también existe un temor infundado por parte de la industria local y multinacional de software, de que, como ya sabemos, que el software libre es inseguro, que esto puede representar vulnerabilidades, etc. Entonces ha habido como esa mala, mal marketing, digamos, por parte de la industria local que quiere protegerse, obviamente. Otro punto importante, que esto creo que siempre lo he hablado en cada reunión que hemos tenido, los amigos de Oslo, que es necesaria la construcción de un ecosistema de soporte local. Es decir, no solo tener gente capacitada en los ministerios, creo que la experiencia de otras soluciones de software libre en otros sectores y que son robustas es precisamente porque hay un ecosistema empresarial también que le da soporte. Y no solo empresas, también organizaciones, instituciones, universidades, etc. Y consultores individuales que en algún momento, adicional a la comunidad, pueden dar un soporte profesional local. Algo importante es que, aunque hay software muy bueno, obviamente estamos en la conferencia anual de DHSTU, así que no vamos a hablar mal, pero hay cosas para cada necesidad. Es decir, DHSTU es una herramienta súper buena para el tema de salud pública, pero para historia clínica electrónica, por ejemplo, yo no recomendaría DHSTU. Hay otras soluciones que creo que están pensadas para el manejo de historias clínicas. Así que la recomendación del lado mío, siempre como especialista, es no pensar en soluciones todo en uno, sino pensar mejor en un ecosistema sólido que se basa en estándares abiertos y sobre todo de interoperabilidad. Y finalmente yo veo una gran oportunidad, como dijeron mis compañeros, porque estamos en el momento en que se están apoyando muchísimo los bienes públicos digitales. y yo creo que estas son olas a las que se tiene que subir y yo creo que es un buen momento. Como decía al inicio, en América Latina a veces llegamos tarde, pero siempre llegamos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Buenísima la presentación y buenísimo el pantallazo de cómo se está utilizando distintos tipos de software libre dentro de América Latina. Marta, vamos a comenzar entonces a darle la oportunidad al público a las preguntas, ¿verdad? Sí, yo creo que podemos ir directamente al chat porque no hay ninguna directa para esta sesión, creo. Entonces podemos ir al histórico del chat que estoy intentando poner aquí en grande. Marta y Enzo, perdonen. Yo estoy con el tiempo contadísimo, tengo que mover a otra reunión, pero solamente agradecerles muchísimo. Estamos muy emocionados siempre de colaborar y haciendo el comercial del caso, bueno, con la red centroamericana nos pusimos ya la camiseta de Die Chaestu para impulsar su uso también en la región. Así que esperamos en un futuro breve hacer eventos conjuntos y apoyar en la diseminación del uso de Die Chaestu. Así que muchas gracias y a la orden siempre. Gracias, Daniel. Daniel, no sé si tendrás unos minutos por si hay alguna pregunta, entonces, por poner primero las de tu sesión. Claro, claro. No sé si alguien quiera, si quieren hacer algún comentario o pregunta sobre esta última presentación de Daniel, por favor, levantad la mano o ponedlo en el chat. No veo ninguna mano por aquí. No, yo tampoco. Y no veo ninguna pregunta que sea específica para ti, pero si hay una reunión muy, muy... Si hay una pregunta aquí que dice ¿Cuáles son los principales desafíos que han tenido con implementación de DHS-2 en América Latina y cómo se han abordado? Esa sería una pregunta que es más bien en general y que, bueno, no sé, antes que te nos vayas, Daniel, nos das medio minuto para ver tu perspectiva en esa pregunta. Pues yo creo que es lo que hemos platicado con ustedes siempre, ¿no? O sea, creo que el punto del soporte local es clave. En América Latina creo que hay dos grandes grupos de países, ¿no? Aquellos países que tienen una gobernanza sólida, tienen una inversión propia en sus sistemas y no necesitan tanto la cooperación internacional y en ese caso los sistemas de salud pública generalmente se hacen en casa, Se hacen muy a la medida, con desarrollos muy customizados. Y del otro lado tenemos países donde hay una fuerte cooperación internacional y donde se han propuesto distintas herramientas, muchas veces de código abierto, específicamente estamos hablando Centroamérica, el Caribe, ¿no? para abordar los temas. El gran problema es que, bueno, desde mi perspectiva es que nunca se logra hacer ese switch, ¿no? Hay un proyecto financiando cosas, se termina el proyecto y luego no hay esa posibilidad de asumir el país, la sostenibilidad, pero adicional, cuando se tiene a veces la disponibilidad no hay suficiente recurso de soporte para estos proyectos. El tema del recurso humano creo que es un tema delicado en los ministerios de salud porque hay alta rotación de personal, entonces muchas veces se forma una persona, esa persona adquiere ya un know-how y luego se va, entonces ese know-how se lo lleva y no es fácil de suplir porque al no haber una comunidad o más bien un ecosistema de soporte local fuerte no se puede reemplazar a alguien fácilmente con estos conocimientos. Entonces yo creo que allí es donde hay que trabajar haciendo la parte yo le llamo de digital marketing, ¿no? De creando esa masa crítica, esas comunidades de prácticas nacionales, encontrando el valor, el costo-beneficio de la adopción de herramientas como DHS2 así que yo veo ahí el reto pero también la oportunidad, ¿no? Marta dijo algo muy importante en los últimos años, sobre todo el último año creo que se ha intensificado o masificado el uso de DHS2 en idioma español y yo creo que ya se están comenzando a ver los primeros resultados porque lo vemos en el interés de los países en adoptar la herramienta sobre todo ahorita en el tema de vacunas y ese tipo de cosas, ¿no? Genial, muchísimas gracias Daniel. Así que nada, un abrazo fuerte a todos y disculpen pero lamentablemente la vida virtual nos obliga a andar saltando de llamada en llamada. Gracias Daniel. Buen salto entonces. Chao. No sé si Marco o Rosa o el equipo de Paz o de Trujillo quieren también añadir algo a esta pregunta que era ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido con la implementación de DHS en América Latina y cómo se han abordado? Sí, eso principalmente más que todo cómo se cómo hemos abordado porque justo había coincidido en esos puntos la sostenibilidad es muy importante en lo que dice que se pierde eso pero lo importante es que si el personal o sea por muy alta rotación que pueda haber y si se hace el monitoreo el monitoreo de esto desde la implementación o la y internalizamos la útil y no la utilidad del proyecto yo creo que esto sí se va a ser sostenible y en tanto ahora pues en lo que es en la pandemia de COVID ha sido pues digamos un aliado que nos ha permitido mejorar los accesos a internet usar las plataformas digitales ¿no? que es definitivamente ha sido un punto de partida para tener la sostenibilidad y lo que sigue un reto es también el manejo de los equipos por parte de la tecnología informática por parte del personal entonces había que un poco entrenarlos pero igual como vuelvo a repetir en el contexto de la pandemia ha sido un gran aliado y nos ha permitido sobrellevar eso no sé si me permiten contestar la otra pregunta con respecto al monitoreo por favor sí nosotros tenemos establecidos ya semanalmente un monitoreo partiendo desde los establecimientos del primer nivel inclusive en la sede administrativa que yo también lo hago monitoreo de control de registro para que todos los datos de los usuarios y la cantidad llevándolos numéricamente también entonces lo hacemos semanal el monitoreo y ya está implementado desde el primer nivel hasta el instituto regional de enfermedades neoclásicas eso es lo que no sé si hay alguna otra pregunta o es lo que tenía que aportar ha contestado esto a la pregunta Ana María del monitoreo y Claudia lo mismo con la pregunta de desafíos como se han abordado si tenéis alguna pregunta con necesidad de aclaración por favor ponerlo en el chat o levantar la mano que podemos interactuar todos Ana María se ha quitado el silencio vale gracias 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 Marta no sé si estoy causando eco no está bien yo te escucho bien ok perfecto sí gracias a Rosa por la por su nota por la aclaración solo quizás iba un poquito también más allá a ver si estos procesos de monitoreo que sin duda ustedes están aplicando utilizan alguna aplicación adicional para registrar ese monitoreo relacionado con DH y S2 o son monitoreos en donde ustedes tienen sus propios digamos herramientas y recursos y no relacionan datos con DH y S2 hacia allí iba también mi pregunta es sí muchas gracias sí sí tenemos este o sea en sí la plataforma también tiene una manera de monitoreo de reportes tiene reportes en sí para poder hacer el monitoreo de registro el control de calidad del seguimiento y aparte como nosotros tenemos un sistema de registro de todas las prestaciones o atenciones que es el GIS y si cruzamos y también tenemos aparte lo que nosotros le llamamos el tablero de mando que nosotros usamos para hacer el control tanto de lo que se registra en GIS en los medios oficiales que van al ministerio y lo que tenemos en la plataforma entonces eso es a través de esos de esos herramientas hacemos el monitoreo permanente buenísimo muchas gracias quería también hacer un aporte con respecto a lo que es este lo que decía de pronto en Latinoamérica tenemos un poco de deficiencia para la adquisición de los equipos del acceso de internet pero yo creo que si se programa por ejemplo nosotros aquí en Perú tenemos el cáncer es un programa que nos asina un presupuesto y si se programa no a lo que es la necesidad se podría también de esa manera hacer la sostenibilidad en el tiempo gracias muchísimas gracias no sé cuál pregunta podríamos ir teníamos una sin contestar creo de Claudia Ortiz no te parece eso yo creo que experiencias y lecciones aprendidas hay en la región con vigilancia de enfermedades de casos individuales yo creo que aquí podemos contar con la si Rosa tiene algo que contarnos pero si no también tenemos Ana María Juan Manuel y más gente Marco que han trabajado que llevan trabajando mucho tiempo en sistemas de información en la región o sea que por favor contribuid como queráis a contestar repito la pregunta es ¿qué experiencias y lecciones aprendidas hay en la región con vigilancia de enfermedades de casos individuales? ¿puedo tomar la palabra? adelante Marco sí para responder a la doctora Claudia pues tenemos una experiencia digamos que en el Cauca cuando trabajé en la Secretaría Departamental de Salud del Cauca y en Popayán pues hicimos un piloto para el análisis de información del sistema de vigilancia epidemiológico nacional en Colombia que se vigila entonces pues digamos que migrábamos esta información para el análisis realmente digamos las personas encargadas de hacer seguimiento a los casos a los casos la investigación individual pues generalmente se dedican a esto y digamos que para el análisis de información de manera global pues que estas centros territoriales por ejemplo la Secretaría Municipal digamos está interesado en la parte de intervenciones colectivas y requiere un análisis digamos general de esta información es muy útil de HS2 entonces al migrar esta información y poder hacer el análisis pues digamos que le damos una herramienta muy buena al personal de salud es una experiencia que tuvimos en Cauca y en Popayán muchas gracias Marco por la contribución no sé si alguien más que tendría tuviese algo para agregar para eso en específico en cuanto a vigilancia de enfermedades y casos individuales si bien no hay si bien yo no tengo mucho el contexto histórico de lo que ha pasado de la anterioridad sé que tenemos muchas cosas potenciales que van a van a aparecer más adelante así que quizás si hacemos esta pregunta el año que viene tenemos muchas más cosas para responder ¿Enzo? Adelante Ana María Sí quizás sí contribuir un poquito en relación algunas implementaciones que se han hecho acá en El Salvador ya hace algunos años y con el apoyo de Juan Manuel y otros consultores no a nivel del sector público sino que en la red privada de salud en El Salvador pero sí en el área de salud sexual y reproductiva fue muy interesante esto fue como en el año 2013 que iniciamos la implementación prácticamente de tracker tracker pero había una versión de tracker que se llamaba tracker capture que implementamos acá en El Salvador y creo que en Guatemala también y fue interesante porque era trabajo con el sector privado pero para responder a necesidades también del sector público es decir hay un cierto tipo de indicadores y de información que debe trasladarse desde la red privada al sistema nacional y también responder a otras a los digamos a los que soportan a los que dan a los que financian a los financiadores de este tipo de iniciativas y pues lecciones aprendidas es sí precisamente la un poco la digamos la resistencia del sector privado porque todavía no logramos de no haber políticas pues que puedan impulsar el uso de este tipo de herramientas a nivel nacional como lo existe por ejemplo en tu país Enso en donde los sistemas de salud se integran muy bien desde el nivel nacional hasta el nivel privado cuando este tipo de políticas no existen pues es un poco complicado lograr el éxito total de las implementaciones sin embargo fue una experiencia muy buena porque logramos dar a conocer se dio la posibilidad de dar a conocer lo que era esta versión minimizada voy a decir así de tracker que fue muy buena para recoger información incluso recoger información a través de agentes de salud o trabajadores de salud que utilizaban herramientas en papel y llevar la DHS para generar cierto tipo de indicadores como digo una de las lecciones mayores aprendidas es la resistencia a nivel privado y la falta quizás como digo de este tipo de políticas en el área de salud digital y quizás mencionar también un poco relacionado con lo que decía Daniel que a mí me pareció muy atinado que también entender cuáles son digamos hasta dónde llegan los beneficios o hasta dónde llega el alcance cuál es el alcance de DHS2 en términos de registro de salud que yo no lo dejaría tanto así encerrado en salud pública porque ya tenemos experiencia en el área privada pero sí hacer la diferencia entre lo que es un sistema clínico en donde llevas todo el registro clínico de un expediente clínico y toda la información de la anamnesia y de la historia clínica de un paciente a lo que es eso es un sistema clínico y diferenciarlo totalmente de lo que puede hacer DHS2 en términos de digamos sistema de vigilancia o sistema de reportes o como se le quiera llamar y quizás la vinculación entre estas dos cosas que es lo que hay que mantener presente es la posibilidad de interoperación si se logra llegar a eso y vender esa idea como dice Daniel a estos niveles pues entonces creo que tenemos como el matrimonio perfecto que dicen que no existe pues pero sí decir la parte clínica con la parte digamos de indicadores o de sistemas nacionales de salud en donde los sistemas clínicos alimentan de alguna manera esto y es lo que pues la experiencia que en Latinoamérica todavía nos falta llegar eso solamente gracias gracias Ana María antes de una respuesta tan extensa yo estaba pensando si porque la pregunta habla de antes de pasar a la última que acabo de ver también vigilancia de enfermedades de casos individuales me pregunto si el proyecto de malaria que tiene investigación de caso Juan Manuel si podría ser una experiencia a considerar bajo esta el proyecto de DSMI eliminación de malaria que tiene investigación de caso y de foco sí yo creo que es el caso que efectivamente el proyecto de malaria tiene el seguimiento de casos individuales y del tratamiento también entonces sí aplica precisamente esta pregunta que se lleva a cabo no solo en Honduras también se está implementando en Panamá y se utiliza en Haití vale gracias bueno para complementar lo que dice Manuel claro este proyecto conociendo las fichas por ejemplo de vigilancia epidemiológica de sigila por ejemplo entonces las fichas de Honduras por ejemplo se asemeja mucho el reporte del caso la investigación y también incluso un formulario para análisis entomológico también entonces creo que ese es un buen caso de vigilancia de un evento puntual sí muy bien muchas gracias Claudia tenía la mano levantada Claudia ya puedes desilenciarte hola ¿me oyen? gracias sí ok gracias por las respuestas sí sé que es un sistema nuevo en Latinoamérica y en cuanto a lo que hablaba Marcos acerca bueno de la integración con Sivigila y el sistema en 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 Colombia o sea eso fue una integración de mover los datos de legacy data o fue una interacción continua o sea en cuanto a eso como qué experiencia de interoperabilidad tienen en una forma digamos automática o en eso hay experiencia no necesita ser en Latinoamérica pero en otros en otros lugares cómo funciona y qué qué experiencia tienen qué 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 desafíos pueden haber entienden la pregunta o sea por ejemplo nosotros tenemos el caso que tenemos muchos países que tienen su propio sistema y y tenemos unos procesos automáticos donde cargamos a nuestro data warehouse digamos así que cómo ven esa funcionalidad de de mover datos en una forma continua y automática de de otro de otro sistema entonces que tienen tienen algo ahí que suben en Excel o algo así que suben en Excel los datos pero hay algo así como automatizado un proceso sí yo creo que podemos eh hablar Juan Manuel me puede complementar de de varios casos eh por ejemplo para para PSI ellos tenían un programa que era el de el de SAM que digamos tenían la parte de de VIH eh ese era un programa que inicialmente se manejaba en Access y y algunos países lo tenían en Access y le dieron a migrar la información de 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 Access a eh a a DHS2 digamos todo lo de lo de VIH eh digamos ahí se hizo ese proceso de migración de datos de Access eh a a a DHS2 era un proceso automático en ese caso y digamos se creaban las personas se registraban los eventos y bueno tenemos el de por ejemplo el que se hizo para Pajo eh ahí ahí la idea era que cada país eh pasara en una plantilla o sea tenía sus indicadores básicos con una información adicional como de dónde obtenía la información quién era el responsable bueno otra información adicional entonces la idea es que también en este caso como cada país tenía su 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 sistema digamos de información se usó una plantilla básica para que la pusieran y la idea era que pudiéramos migrar información desde el año desde los años 90 digamos hasta la que tuvieran actualmente toda la información disponible en ese caso digamos que se usaba esa plantilla en en Excel pero también requería unas validaciones previas para subir la información si la información digamos hay unas reglas de calidad de datos eh entonces para hacer todo esto antes de subirlo al al ADHS2 se hizo un programa en Python Python digamos que es multiplataforma corre en bueno corre en Mac en Windows en Linux en lo que pues que uno quiera pero como la pensamos que la mayoría de usuarios podían ser eh en Windows se hizo un paquete o sea se empaquetó para que se generara un ejecutable y digamos cada país generaba su eh la subida de la información antes de subirla validaba los datos y le decía pues que errores de consistencia por ejemplo podían tener estos datos también eh bueno tengo el de CIVIGILA digamos que este era este o sea CIVIGILA es mucho más complejo porque bueno para PAN no habrán datos agregados pero CIVIGILA es diferente migrar la información una sola vez a estarla actualizando ¿no? por ejemplo en CIVIGILA puede subir un caso en un sistema de vigilancia y luego eh después no sé confirmar si el caso era eh positivo o no o o bueno o o o o un error de digitación eh pues entonces uno puede hacer modificaciones digamos al registro o cada digamos unidad notificadora puede hacer un cambio y en la siguiente semana modificar el registro que estaba previamente entonces eh es un poco más complejo porque hay que buscar la persona encontrar el evento que tiene y pues hacer la modificación por ejemplo entonces son diferentes escenarios pues que son específicos que hay que considerar digamos en eh cada uno digamos cuál es el desafío que tiene pero más o menos digamos es diferente a migrar información agregada migrar información solo que ocurre una vez o eh tener un sistema interoperabilidad donde yo estoy actualizando digamos la la información también eh cada semana o periódicamente pues es lo que puedo mencionar no sé si Juan Manuel creo que hay otras experiencias también que puede eh antes de que comience Juan Manuel quiero decir que queremos solamente cuatro minutos ya dentro de lo que queda de esta sesión y los públicos nos van a cerrar la llamada ¿verdad? yo quería responder a la pregunta de Caroline no quería dejarla sin respuesta aunque se ha contestado en el chat que es la la pregunta que dice me llamó la atención que Daniel ha comentado que en su opinión de GIS2 no es óptimo para historia clínica en línea con la respuesta de Manuel y seguramente la de Ana María que no me ha dado tiempo a contestar como hemos visto en la en el portfolio de softwares que Daniel ha presentado ahí había sistemas de registro o de historia clínica electrónica muy complejos por ejemplo BAMNI u otros que interactúan con capas de de estándares de gestión de imagen que interactúan con sistemas de laboratorio para integración de resultados con sistemas de saturación de hospital que interactúan con sistemas de flujo de pacientes en el hospital listas de espera te mando a un departamento te mando a otro la historia clínica o el registro médico electrónico es algo que puede ser que puede ser muy complejo y muchas veces cuando se dice que DGIS tiene capacidad para el seguimiento clínico de pacientes o médico de pacientes o de otro contexto tendemos a pensar en historia clínica electrónica completa o sistema de información hospitalaria sistema de gestión hospitalaria y ahí sí que yo creo que hay una diferenciación muy grande en el tamaño de la cobertura funcional que tiene DGIS respecto a otros sistemas que se han desarrollado para dar soporte a hospitales de segundo nivel de tercer nivel de atención pues bueno yo creo que esa es la aclaración de todas formas es siempre el debate Tracker nació para responder a la necesidad de datos individuales y no solo agregados como iniciativa de fortalecimiento de los sistemas de reporte nacionales y desde ahí ha ido creciendo creciendo y nosotros mismos vamos un poco de la mano creciendo con la demanda pero y nos planteamos estas preguntas internamente también pero creo que a día de hoy esta sería como la respuesta más clara que podemos dar Había una pregunta de Ana María del principio y con esto cerramos porque no sabemos si dentro de dos minutos esta sesión se va a autodestruir o no porque nos han dicho que puede pasar pero que no están seguros que era sobre el contenido si se iba a incluir predictors en las academias que analizéis eso me gustaría que Marco o Juan Manuel nos contesten y aprovechen para invitar a todos a este evento antes de que desaparezcan Adelante Marco o Juan Manuel cuéntenos un poquito más de la academia Bueno, tomo la palabra como Manuel no Vale, sí Marco porque nos queda un minuto Hay que terminar No, rápidamente Sí, rápidamente la idea es que puedan ver las nuevas funcionalidades que tienen la última versión de DHC2 herramientas que son son increíbles parece magia todo lo que pueda hacer ahorita con la parte de reportes hay muy hay muy buenas utilidades novedades y la idea pues es que conozcan todo esto y sí para la respuesta Ana María creo que podríamos incluir algo de de proyecciones también para para un buen ejemplo para que lo conozcan y bueno sí la invitación es que que no se la pierdan porque va a estar va a estar muy buena si quieren participar en la academia y no encuentran donde en el post que ha compartido Enzo mándennos un mensaje we are safe thank you Simona so we didn't disappear the session la session no desaparece hay media bien tenemos unos minutos para despedirnos entonces bueno si quiere si alguien que esté aquí quiere participar en la academia y no encuentra la manera de registro ahora mismo con un post mostrando interés en nuestra querida COP en el canal que Enzo ha compartido ahí retomamos nosotros el contacto y ya les vamos viendo Marco sí de acuerdo muy bien vamos a estar atentos ahí está y les recuerdo que ahora tenemos una sección de la de la COP de la Community of Practice que está en español y queremos intentar llenarla con un poquito de contenido así que por favor pregunten contesten lo que sea y estamos a las órdenes compártanla con el resto de su equipo para que así podamos hablar un poquito más del español así le puedo ganar a Marta y le decimos de H&S2 en vez de de H&S2 tenemos que hacer un poll a ver necesitamos más gente si no no es científico vale hace falta más muestra bueno muchas gracias estaba cerrando ¿verdad Enzo? sí muchas gracias a todos gracias por querer compartir siempre y gracias por seguir creciendo con nosotros vamos a ver dentro de un año como es esta sesión un abrazo fuerte gracias 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 Manu gracias Manu